...operativo en unos juzgados de la ciudad del Progreso, donde fallecieron algunos miembros de la Policía Nacional que intentaron evitar el incidente. Pero fue un incidente que estaba muy bien planificado y obviamente con colaboración de algunos agentes del Estado. Y nosotros como Policía Nacional, independientemente de la recompensa, estamos muy interesados en la captura de este individuo. Creo que la sociedad hondureña se merece saber qué sucedió en ese rescate. En su momento, también aquí se está ofreciendo una cuantiosa recompensa por información sobre él. ¿Esta continúa vigente y se sumaría a la que está ofreciendo Estados Unidos? Sí, continúa vigente. Si usted me permite, voy a dar un número telefónico. Claro, claro. Que es de mi uso personal para si alguna persona tiene información que nos conduzca a la captura de este individuo, nos pueda llamar y nosotros, de manera muy confidencial, lo estaremos manejando. Mi número celular personal es 3399-4615, repito, 3399-4615, para que puedan brindar información por mensajería WhatsApp sobre porque o sobre cualquier incidente o cualquier delito o cualquier sospecha que tenga, para que nosotros, de manera confidencial, podamos tratar la información. Ahora, ¿qué es lo que significa que Estados Unidos esté ofreciendo esta recompensa en millones de dólares? Cuando llegan a Honduras, pues también se está ofreciendo una y hasta este momento no ha habido resultado de su captura. Bueno, lo que significa que es un ciudadano de muchísima interés para el pueblo y gobierno de Estados Unidos. Eso demuestra la importancia y el nivel de peligrosidad que tiene este individuo, alias el porque. Por lo tanto, el Estado hondureño también no descansará para darle su captura a él. Estamos hablando entonces que la persona que tenga información, vamos a, en este momento, a obtener información. Lo que usted nos mencionaba, entonces, comisionado, nos repite nuevamente el número telefónico donde la gente puede comunicarse para poder dar esta información, comisionado. Sí, mi número telefónico personal es 3399-4615. Ahí no nos llamen porque van a traer miles de llamadas. Mándenos, envíenos un mensaje por vía WhatsApp y yo estaré respondiendo personalmente por cualquier información que dé a la captura de alias el porque o a la captura o información de cualquier criminal en este país. Ahora, en su momento, comisionado, este caso, bueno, definitivamente ha sido de mucho peso. Se manejaba que posiblemente ya estaba muerto. Ha pasado tanto tiempo, ¿por qué no se ha podido llegar por lo menos a una pista de dónde podría estar él? Si usted recuerda el operativo de rescata que hubo, se demuestra que tienen la disponibilidad de...